El Colegio María Auxiliadora, Anáhuara, el espectacular Colegio María Auxiliadora, por acá por la 41, calle 41 entre carreras 14 y 15, feliz tarde amigos, esta es una hermosa tarde de julio, estoy subiendo tarde este vídeo por múltiples razones, estoy full, tratando de echar adelante algunos proyectos amigos, y por eso no había traído más vídeos, pero me estoy reincorporando, voy a estar bajando por la carrera 15, por esta vía donde hay tantas casas hermosas, de acá de Barquisimeto, un poquito deteriorada, pero bueno, es lo que hay, vendrán tiempos mejores, por aquí vengo Barquisimeto, por la carrera 15 en Anáhuara, pueden ver las casas hermosas, es una bella tarde, son las, o mejor dicho, son las 4 y media de la tarde, si no me equivoco, aquí ando en mi bicicleta, bajando, queridos compañeros, amigos, saludos a todos, espero estén muy bien, en cualquier parte del mundo que se encuentren, es un domingo precioso, por eso hay poco tráfico, y muchos locales cerrados, pero por aquí vamos, bajandito, además por las cuestiones del transporte, también la gente se recoge temprano, hay casas muy bonitas, por acá de distintas épocas, amigos míos, miren el cielo hermoso, está precioso, y la tarde fresquecita, provocaba salir un rato a dar una vuelta, y bueno, aquí vamos, avanzando, por la carrera 15 en Anáhuara, seguiré trayéndoles, por ahí tengo video del Parque del Este, de la concha acústica, ya están grabados, que más tengo por ahí, el manteco, actualizando el manteco, les estaré publicando, por lo menos un video a la semana, quizá dos, según mi disponibilidad de tiempo, y también bueno, trataré de mostrarles los shorts, los videos de un minuto, por allá vemos al fondo, la iglesia San Juan, Nahuara, la histórica iglesia San Juan, y la plaza San Juan, nos acercamos, por aquí, los fines de semana, se pone esto full, el mercado San Juan, que también tengo pensado hacer un video, miren la galletera El Ávila, aquí quedaba, también tengo pensado hacer un video del Mercado San Juan, pero tengo que andar con cuidado también, miren la iglesia San Juan, San Juan de los Lagos, creo que se llama, y aquí a la mano izquierda, la plaza San Juan, que está muy colorida, Barquisimeto, parte de nuestra historia, aquí vamos, por la calle 15, la carrera 15, perdón, seguimos bajando, ya casi llegamos también al histórico, Lisandro Alvarado, el Liceo, carnales, queridos amigos, bueno, la cosa en Venezuela, bueno, sigue álgida, sigue complicada, pero bueno, seguimos viviendo, no nos paramos, hay que buscar, resolver, aquí vamos, por esta, popular carrera de Barquisimeto, ya les traje también la carrera 17, la 18, y falta mucho, ok, para Pavia también, para Caudare, poco a poco, porque bueno, los recursos, a veces, detienen a uno, el histórico, Lisandro Alvarado, eminencias, eminencias, tanto del país, como fuera del país, han estado, estudiaron aquí en Aguara, les debe traer muchos recuerdos, a muchos, el histórico Lisandro Alvarado, le podaron esos árboles, los rebajaron un poco, Marquisimeto, en Aguara, esta cuestión aquí, no estoy seguro de cómo se llama, de qué es, ustedes saben mejor que yo, y este es el parque Rabel, que también le hice su video, vayan a apoyar esos videos, esas vistas son muy bajas, eso tampoco estimula mucho, vistas muy bajas, parece que es que no les gustan los videos, entonces bueno, hay poca motivación, pero no nos rendimos, aquí vamos, Barquisimeto, Aguara, el parque Rabel, muy bonito ese parque, le hice un video completo, incluso como ahí hacen, ahí lo prestan para celebraciones, les dejé los datos, seguimos por la carrera 15, vivo, miren las casas, en cada, en cada acera, hay casas muy viejas, de los 40, 50, también de los 60, son reliquias que hay que cuidar, me imagino que las familias hacen su esfuerzo, pero también necesitan apoyo, esto antes era una estación de bomberos, no sé si en este momento todavía lo es, no veo los camiones, aquí está un puesto de bomberos, unas instalaciones, miren, estoy enamorado ahí en la esquina, miren, seguimos bajando Barquisimeto, por allá está la Torre David, se observa desde aquí, y a mano derecha como que está la luna, veo por allá la luna, mano derecha en el cielo, wow, vamos bajando amigos, por esta carrera, seguimos, y Barquisimeto, bueno, también les tengo, vayan a seguirme también en Instagram, y ahí llegué a 150 mil seguidores, y publico todos los días, imágenes de nuestra ciudad, y cosas muy interesantes, y también en TikTok, esas son las redes sociales que más muevo, el canal de YouTube, bueno, este es más que todo una afición, me gusta, cuando salgo a pasear por ahí aprovecho y grabo, pero lo estoy haciendo más sencillo, para que, para producir más, por allá, aquí del colegio Lasalle, que también le he montado sus videos, allá se ve la iglesia, de Lasalle, y este es el, creo que se llama, el Gualdrón, también, me acuerdo, ustedes, ustedes saben más que yo, pero yo la ciudad la conozco a media, porque yo no soy taxista, ni la he recorrido completa, hay muchos sitios que no conozco, y por eso suelo equivocarme, a veces consulto en Google Max, para buscar más referencias, pero no soy cronista, ni mucho menos acá, la conozco a media, principalmente las zonas por las que viví, o por las que he visitado, aquí tenemos este cuartel, que ahora es una sede de un, de un rectorado, de un, de un decanato de la UCLA, creo que es el de cultura, aquí ven, artes escénicas, psicología, diversas carreras, el, el, y aquí trabaja, aquí funcionaba el ICFA, este es el cuartel, el cuartel Hansito Lara, muy bonito, está bien pintadito, bonito, antes era verdecito, ahora está de ese color marfil, y allá está el museo de Barquisimeto, en Aguara, aquí lo vemos, y la iglesia Concepción, el museo de Barquisimeto, también tiene una, una fachada hermosa, ese tipo se parece en eso, edificios españoles, por allá por Madrid, por ese tipo de, de lugares, de Barquisimeto, por aquí vamos por la 15, bajando aquí, creo que vamos a cruzar a la izquierda, para seguir por la, por la 17, será, y vamos a seguir un poquito más, más adelante por la 15, aquí vamos, Barquisimeto querido, tu ciudad natal, los que nacieron aquí, los que vivieron aquí, para que se acuerden, porque hay mucha gente, de Lara, fuera del país, o en otras ciudades, de Venezuela, por aquí vamos, seguimos bajando, vamos, recorriendo también esta parte, tengo que ir también, por ahí, por la Cuesta Lara, que está muy bonita, Barquisimeto, ahora sí, nos metemos hacia la izquierda, para seguir nuestro recorrido, y bueno, acuérdense de comentar, y de compartir los videos, para que le lleguen a otras personas, a otros paisanos, y está el edificio nacional, el edificio nacional, que ahora es todo, todo, ahí están los tribunales del estado, y, bastante medida de seguridad, para ingresar a él, Barquisimeto, y a mano derecha, pues casas, coloniales, estamos en la zona colonial, por allá queda el, el colegio inmaculada, y venimos, en la casa colonial de nuestra ciudad, en nuestra zona histórica, estamos por el edificio nacional, acabamos de atravesar la 16, vamos rumbo a la 17, aquí en esta casa maría, hicieron un restaurante, un café bien divino, para que lo visiten, amigos, porque sin esto, vale la pena visitarlo, sigue siendo una ciudad, hermosa, bonita, y estamos en el edificio nacional, con su fuente, por acá, hay un chamo bañándose, ahí gozando, pues, eso lo he visto, en Medellín, también he visto, este tipo de fuente, y los muchachos bañándose, cuando hacen esos calorones, está muy feliz, aquí relajado, está bien, hay que buscar los medios, para reír de vez en cuando, y el majestuoso edificio nacional, y las casas por acá, también de la zona colonial, con esos papagayos arriba, barquisimeto, fíjense lo bonita, que está esta tarde, está divina, bueno, hasta aquí llegamos, amigos, les seguiré trayendo, más material, saludos, a todos, a todos, a a Gracias por ver el video.